Enzaf está buscando a Colorado. Colorado no está aquí con nosotros y nunca ha subido con nosotros, Colorado. Hola, hola. Hola, profesora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Enzaf está buscándolo. A ver, ¿estás lista? ¿Lista? Un poco. ¿Un poco? Sí. Vale. Pues, ¿cómo se dice Roma, Afro, Europa? ¿Qué más? Guadiación. Buaya quedan. Buaya quedan. ¿Cefaro? Para nosotros, nos Sáfros, дерев Nos Sáfros. Buaya quedan, smartphones, sus profesionales. Buaya quedan. Buaya ¿ pressure? Buaya quedan. Buaya quedan, podemos decir, ¿Dale? Buaya quedan. Oyu es aquí, ¿ya quedan. Es que parla de todos, viajaron en... ... y te dije... No, volviste a Europa. No, volviste a Europa. ¿Cómo? De Europa. No, de, volviste a Europa. A Europa. Europa. Ellos viajaron a Europa. Viajaron a Europa. Bravo, Europa. de Europa, 5 leaders... No, 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 no. 5 leaders... Tiene mucha dificultad en la conexión. No, no. No. ¿Ahora escuchaste? ¿Ahora escuchaste? Sí. ¿No? Ahora, ¿no? ¿Ahora, a los 5 leaders? ¿6? Ellos viajaron, ah, estoy flipando, el verano pasado, ellos viajaron a Europa. Ah, Europa, ah, Europa, ah, Europa, ah, Europa, ah, Europa. Bueno, vamos a hacer el presente o el pasado, si no vayas. ¿Qué está pasando? Si, no, no. ¿Qué hay que hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 Escribiste. 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 Escribiste y también tú has escrito. Tú escribiste y tú has escrito. ¿No? Miramos, la vimos, la hemos visto, la hemos... ¿Me damos? Sí. ¿Vemos? Bueno. ¿Qué significa? Y luego terminamos. Un comentario que tengo que leer los comentarios o los mensajes, si no nos salimos. Así que si no quieres que esté afetado, no necesito que hacer nada. El objetivo es que los que no nos salen a los comentarios, no les 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 leyes. No les 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 les. para hablar así que si weyht barimshi hasta la mala bebé juo es jambal bella a naka mqllb como serife a naka mqllb buscar me busco ¿Estás buscando? No, no sé que me intercone. Si me intercone con el sel alabas, hay que tener un cambio o algo así, no he dicho. No, si busco. ¿Cómo te intercone? Buscando es... Buscando es... Buscando, es... Por ejemplo, un busco... Busco, ya que me quede. En cualquier lugar, me quede. Pero estoy buscando ahora mismo. Estoy buscando. Estoy buscando. Estoy buscando. Y en esta hora, ya que me quede. Pero busco, te puedes tener una vez más. Y te puedes tener una vez más. Y te puedes tener una vez más. En los comentarios están buscando. Y otros dicen, busco. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es? Me siento. Me siento. El pasado. Me siento. Me sentí. Me sentí. Me sentí. Me sentí. Me sentí. Me sentí. Dame frases. Dame frases con me siento y me sentí. Me sentí. Me sentí. Me siento dolor. Me siento. Dolor en. ¿Dolor de espalda? De espalda Me siento dolor en de espalda No, me siento ¿Qué es lo que me da? Me siento Bella ¿Tienes un problema? La cobertura Me siento ¿Quién me siento? ¿O quién siento? ¿Siento dolor o me siento dolor? Me siento dolor Me siento bien Me siento mal Me siento cansado Pero mi camina ¿Dolor? ¿Qué es lo que me da? Siento dolor en mi espalda 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 Gracias.